En seguimiento a los trabajos de investigación llevados a cabo en La Huacana, por la Fiscalía General del Estado de Michoacán en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil, se aseguró un inmueble habilitado para la elaboración de sustancias piscotrópicas. Esta operación fue implementada en una zona cerril de la localidad de Sicuiran, luego de que agentes de la Policía de Investigación obtuvieran datos de prueba de posibles hechos constitutivos del delito, mismas que permitieran obtener la respectiva orden de cateo. Por lo anterior, personal de la institución Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil, se trasladó al sitio interreferido donde localizó y aseguró una camioneta Toyota tipo Uthlander, con reporte de robo, así como precursores químicos e instrumentos para la elaboración del narcótico. De igual manera, se destruyó una pasta blanca en un proceso al 80% para la fabricación de la sustancia conocida como cristal, en un peso aproximado de 200 kilos. Luego de proceder a la inhabilitación de los implementos rústicos para la elaboración de dicha sustancia, el agente del Ministerio Público dispuso el aseguramiento de la propiedad, afecto de continuar con las investigaciones que permitan el pleno esclarecimiento de estos hechos.